¡Hola, Chris! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy súper bien también. Gracias por invitarme, por cierto. Y muchísimas gracias por estar aquí para hacer esta entrevista conmigo y bienvenido a mi canal. Un canal en que estoy compartiendo mi camino a las flores en español. Así que quería empezar a hacer entrevistas con personas que están en el mismo camino. Ok, háblanos de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué aprendiste español y cuánto tiempo llevas aprendiéndolo? Hola a todos. Yo soy Christopher Nicolás y yo soy un estudiante de Derecho. Y yo aprendí español realmente porque en el 2010 yo vi a España ganar el Mundial. Entonces, desde ahí como que hubo una pasión por el español y también Real Madrid. Es mi equipo favorito. Y es Real Madrid también, por cierto. Entonces es como que siempre hubo una conexión con el español y decidí que lo voy a aprender y pues lo aprendí. ¿Puedes compartir algunos de los métodos o recursos más efectivos que usaste para aprender español? Pues sí. Realmente yo hacía cosas diferentes. Como yo escuchaba canciones. Sobre escuchar las canciones yo he intentado escribir las letras sin mirar las letras. Como sabes, cuando estás en clase y tu profesora está diciendo que los estudiantes necesitan escribir esto, yo voy a... Realmente yo no sé la palabra en español. Pero básicamente hablar y tú tienes que escribir lo que él está diciendo. Sí. Entonces eso fue lo que yo hice con las canciones. Y eso me ayudó un montón para entender y también para identificar palabras que tal vez no conozco aún. Pero que... Desarrollar esa habilidad para entender. Y también yo hacía como yo utilizaba un método que se llama Story Learning Method. Donde leía cosas como leía un libro entero pero en voz alta. Entonces yo aprendía palabras. También estaba practicando hablar. Entonces para responderte YouTube, súper bien. Por estar. Sí. Es una universidad, ¿no? Sí. Literalmente. Literalmente. ¿Dirías que aprender de música es tu método preferido de aprender español o no? Es mi método preferido para poder entender el idioma. Porque realmente los hispanohablantes hablan muy rápido. Entonces es como cuando estás escuchando música y puedes escribir o intentar escribir lo que están diciendo. Es como tú estás entrenando tu cerebro para poder entender a esa velocidad. Sí. Entonces es como cuando estás escuchando música. Pienso lo mismo. Pues para mí me gusta escuchar la música española. Pero a veces es como... Depende de la canción. Porque a veces en las canciones hay mucha jerga, por ejemplo. Y es muy bien para saber la pronunciación de las palabras, por supuesto. Pero para mí prefiero aprender de las series, por ejemplo. En vez de la música. Pero no sé. Los dos son muy beneficios. Y es como con las canciones realmente no es para aprender palabras, palabras. Es solo para escuchar y poder escribir lo que están diciendo. Como para poder identificar lo que están diciendo. ¿Me entiendes? Sí. Pero las series también. Veía series en Netflix. O sea, claro. Sí. Puedo decir lo mismo sobre las series en el término de que en las series también hay mucha jerga. Y a veces no puedo entender sin los subtítulos. Y es lo mismo con las canciones. A veces no puedo oír las palabras sin ver las letras. Así que a veces, no sé, estoy confundida y frustrada y no puedo más. Pero, no sé. Con práctica, por supuesto, voy a mejorar, ¿no? Vale. Pues muchas gracias por la respuesta. Y hablas muy bien el español. No hablas con un acento gringo. Es muy bien. Porque para mí no quiero sonar como una gringa tampoco. Así que practicaste mucho con los hispanohablantes y ¿cómo puedes hablar sin ese acento? Realmente la práctica con los hispanohablantes me ayudó un montón también. Pero realmente lo que yo hacía era yo descargaba videos de Tik Tok. Porque ahora mi Tik Tok se no pone. Sí. Entonces yo descargaba los videos de Tik Tok y yo lo imitaba. Entonces yo descargué un video y escuchaba lo que dijeron y después yo lo repetía en la misma manera. O sea, en toro, con el acento, en la misma intonación. Sí. Todo era muy, muy similar para mí como hablar exactamente como ellos hablan. Entonces eso fue realmente lo que me ayudó a mejorar mi acento y también hablar con hispanohablantes. Eso me ayudó, pero con detalles, como detallitos. Una persona me dijo una vez en inglés para decir palabras como con A y X. Exactamente. Para nosotros decimos X como X. Pero para ellos es más como E-C-S. Exacto. Entonces es como cosas poquitas, como detallitos así. Pues entonces, ¿cuál es tu mejor consejo para mí o otras personas que quieren mucho aprender cómo hablar en español sin acento gringo o simplemente de una manera más natural y nativa? Yo diría, pues primero que toro, la práctica es bastante importante. Sí. Porque si uno se pone a pensar, practicábamos hablar en inglés todos esos días. O sea, los idiomas realmente se trata de práctica. No sé si lo has notado, tipo, cuando no hablas por mucho tiempo, cuando vuelves a hablar es como que no puedes encontrar las palabras. Sí, claro. Porque los idiomas son así, uno tiene que practicar mucho. Sí, exacto. Para mí lo más importante sería la inmersión. Ajá, es muy importante. Sí, tú tienes que escuchar español, leer español, hablar en español. Tú tienes que como vivir una vida en un país anglo-hablante, pero en español. Ajá, una pregunta más relajada. ¿Puedes compartir un momento memorable o divertido de tu camino aprendiendo de idioma? Claro que sí. Eso fue un momento como de motivación. Ok. Yo entré a Omegle, en inglés conmigo, sí. Sí. Y yo estaba buscando personas, como personas nativas, con que yo podré hablar. Salieron como tres personas de Colombia, sí. En ese momento, apenas empecé a practicar el acento. Cuando ella me escuchaba, cuando una de ellas me escuchaba, me dijo que yo hablaba como un colombiano chiviado. ¿Colombiano qué? Chiviado. Eso es como una, para decir, a fake Colombia. Ah, ok. Yo me quedé como... Me lo vio. Y yo como desde ese momento, yo decidí que... Eso no puede quedar así, jamás. Me puse a estudiar, a estudiar, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, como los videos y todo eso. Y ahora, cuando las personas me escuchan hablar, o sea, ellos no saben de dónde soy. Porque yo soy de Jamaica. Tú sabes eso. Tú y yo sabemos eso. Sí, sí, sí. Pero para ellos siempre me dicen, ¿no? Pero, ¿eres colombiano? Pero, ¿por qué tienes un acento colombiano? O sea, siempre se confunde. Entonces, como que ese momento... Flex. Realmente me ayudó a tener como el acento que yo tengo hoy. Entonces, fue un momento malo, pero ahora... Muy bien. No, pero, de verdad, hablas muy bien el español. Y obviamente hablas con un acento colombiano, ¿no? ¿Es tu acento favorito en español, sí? Sí. Pero en Colombia hay muchos acentos, pero sí. Uno de ellos es... Sí, sí, sí. Es colombiano, sí. Entonces, ¿dirías que es importante para alguien que está aprendiendo español elegir un dialecto específico? Yo diría que sí, pues, depende de su intención, porque hay unas personas que simplemente quieren aprender. Pero si eres una persona que realmente quiere como ser tipo latino o sumirte a ese mundo completamente, yo diría que sí, porque hay tantas... El español en cada país es bastante diferente. Sí. Entonces, si, por ejemplo, si tú estás hablando con un colombiano, por ejemplo, y estás utilizando a jerga de la República Dominicana, esa persona te va a entender. Entonces, yo diría como que sería mejor diger el dialecto, entenderlo, y sabes que, bueno, cuando estoy hablando con esa persona, yo puedo utilizar esas palabras. Cuando estoy hablando con otra persona de un país diferente, no se puede. Sí. Y con el acento también es que si no eliges un dialecto, vas a escuchar un acento y vas a querer hablar así. Vas a escuchar otro acento y vas a querer hablar así. Sí. Y vas a hacer una mezcla de muchos acentos que después es como que... ¿De dónde eres? No, literalmente para mí cambió todas esas veces porque sí hay un periodo en mi vida en que estoy viendo muchos youtubers de España, por ejemplo, series de España, querido el acento colombiano. Y en otro periodo en que estoy viendo mucho contenido de Colombia, olvido la gente de España. Así que es muy complicado y puede ser muy confuso. Y por eso el español es muy complicado porque es tan diferente en todas las partes. Y a veces no puedo con esto. Es verdad. Así es. Tienes que elegir uno y ya. Y ya. Sí. Eso es lo que voy a aprender. Para terminar, ¿hay algo que quieres decir a mis suscriptores para motivarnos, para las personas que se sienten muy frustrados en nuestros caminos de aprender español? Pues, primero que todo, vengan a mis clases. Yo te enseño. Ah, sí, sí. Sí, sí. Empezaste a hacer clases en español. Me puedes escribir a mi Instagram que es Chris underscore Nick 15, NIC 15, o a español underscore con underscore Chris. Y después de eso, realmente, si te sientes frustrado con el proceso y todo eso, déjame decirte que es normal. Sí. Lo que pasa es que uno empieza a aprender un idioma y lo quiere aprender ya. O sea, en tu mente, sí, en un mes, yo le voy a estar hablando bien. ¿Un mes? No, no. Sí, entonces, pero es como, esa es la mentalidad que uno quiere aprender muy rápido. Sí. Y la frustración, realmente, es parte del proceso. Lo más importante es que sigues. Sí. Pero la constancia de la disciplina es lo más importante para aprender un idioma. Entonces, cuando te sientes frustrado como así, necesitas decirte que, bueno, si estoy sintiendo así es porque realmente estoy intentando. Ni siquiera te vas a dar cuenta cuando empiezas a entender todo y a poder hablar. Porque ahora, literalmente, es difícil recordar un momento en mi vida donde yo no hablaba español. Sí. De verdad. Sí. Y es como, pero yo llevo dos años y medio. Increíble, por cierto. Te aplaudo. Lo más importante es seguir intentando. Seguir, seguir. No te voy a decir como en dos meses o en tres meses, pero vas a aprender. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y, pues, eso es todo. Gracias por tenerme y realmente lo aprecio mucho. Y para todas esas personas que quieren aprender español, hazlo. Realmente, el español es increíble y hermoso. Y hay muchas oportunidades. Cuando uno se pone a pensar tantos países hablan español, la oportunidad es como nunca.